La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 9, versículos 38 al 40. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús, Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió, No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde nos sentimos con el compromiso de seguir extendiendo la palabra de Dios a todos los rincones de la tierra. Por eso, hoy el Evangelio nos recuerda algo importante. No prohibirle a las personas acercarse a Jesús. A veces queremos ser egoístas con Dios. Dios es mío, Dios es para mí, es el que me ayuda, el que me trae bienestar. Pero como que no quiero que los demás también vivan esa experiencia, porque entonces me puedo quedar sin Él. No sé qué pensarán este tipo de personas. Pero lo que sí sé es que tenemos muchos cristianos que le prohíben o le impiden a otros acercarse al Señor. Ojo con esto, porque estamos llamados a ser hijos de la luz y a encender la luz en todos los demás, para que la humanidad entera sea luz y no oscuridad. Entonces, no esperemos que alguien venga con credenciales de soy sacerdote, soy religioso o religiosa, soy obispo, soy diácono, soy seminarista, soy ministro, para que pueda hacer el bien y mostrarse como cristiano y llevar el mensaje de Jesús. Al contrario, nos debe de llenar de alegría que el bien prevalezca en medio de tanta oscuridad y que las personas se preocupen por las dificultades que atraviesan los que sufren. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estás haciendo tú? No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.